¿Dónde está el amor? ¿Para dónde cogió? Te lo llevas de quizás adonde Lejos de mi alma Y aquí en mi pecho se esconde Un sufrimiento que mucho me mata La vida nos deja con rectores Cuando nos maltratan Sin recordar los dolores Cuando son del alma Y tú me diste el alma dejándome así No te importo que tanto te quisiera yo ¿Por qué será que siempre me pagan así? Y me hieren el alma cuando doy amor ¿Por qué será que siempre me pagan así? Y me hieren el alma cuando doy amor Y cuando he querido pasar un rato más Alegre como alguna dama Entonces si me dan lo que no he de buscar Y entonces cuando a mí me amas Tú decías que me amabas Que siempre serías mío Todo fue una mentira Me dejaste sin nada, nada Tú decías que me amabas Y nunca me querías Y nunca me querías Y nunca me querías Y nunca me querías Miraruf y hacer atrás No voy a mirar Voy a seguir siempre adelante, buscando el amor de mi vida Y sé que tú no has podido darme, sé que lo encontraré algún día Y es que uno no debe afanarse, por tenerlo tú no creemos lindo De pronto Dios suele mandarle, lo más lindo que nunca hayas visto Y me desesprello por tener tu amor, que aprendí a rogar como nadie sabe hacer Pero como a ninguno le abandona Dios, hay quien quita que me mande un mejor querer Pero como a ninguno le abandona Dios, hay quien quita que me mande un mejor querer ¿Quién va a seguir detrás de alguien que es solo la tristeza para mi pobre alma? No, no te ruego más, ni te creeré jamás, cuando me digas que me amas ¿Quién va a seguir detrás de alguien que es solo la tristeza para mi pobre alma? No, no te ruego más, ni te creeré jamás, cuando me digas que me amas Tú decías que me amabas, que siempre serías mío Todo fue una mentira, me dejaste sin nada, nada Tú decías que me amabas, que siempre serías mío Todo fue una mentira, me dejaste sin nada, nada Tú decías que me amabas, que siempre serías mío Todo fue una mentira, me dejaste sin nada, nada